Fernando Ayala, El Romántico Hola, tengo 15 años y vivo aquí en la ciudad de Bakershaw, California A mí me dicen El Romántico porque me gusta enamorar a las moras cuando les canto Pero hace un año, una de ellas me rompió el corazón Yo andaba bien aguitado y como los fines de semana les ayudo a mis padres a piscar en el film Apenas terminé de chambear, agarré mi guitarra y me fui a escribirle una canción Así que me armé de valor y se la canté en Televisión Nacional en Tengo Talento, Mucho Talento Por más que le insistí a la morra, no me hacía caso Así que para cuartos de final, le escribí otra canción para que se fuera de mi vida Él no aparenta nada porque estamos ahí disfrazando algo, ¿verdad? Pero le sale con un quiste, tiene programada una cirugía en su cabeza que es la número 5 Yo no quería decir nada del quiste, mi papá fue el que sacó el tema Es un luchador, un guerrero Pero la mera verdad es que me pinto el pelo para cubrirme la cicatriz de la cirugía Pasado el tiempo y la morra seguí mi corazón Así que para hacer mi final, me tragué mi orgullo y le canté otra canción para que regresara Casi se me salían las lágrimas cuando Pepe levantó la mano en señal de que se había puesto de pie Me gustaría que la gente votara por mí porque soy un morro que le doy a sus padres Que canta y compone sus propios temas, que está luchando por vencer una enfermedad Y su más grande sueño es que sus canciones sean reconocidas Y esta noche le vuelvo a cantar a la morra, pero esta vez se va a llevar una sorpresita Hoy me vienes con tus cuentos, que quieres volver conmigo Que reconoces tus errores y estás en busca de mi abrigo Eres una mentirosa, tú solo quieres jurar Hoy te digo se ha acabado y que no pienso regresar La verdad es que disfruto de llorar Ya no pierdas más tu tiempo, hay otra en mi vida La cual me quiere mucho y hacemos cosas a escondidas Es mejor que te vayas y no me andes buscando Ya no te necesito, ya eres cosa del pasado Te lo digo que me supliques mil veces Te lo repito por si aún no entiendes Que de ti ya me he olvidado ¡Fuera! 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 ¡ En general no era para final del concurso, para 100 mil dólares ¿Tambando en cuenta que tiene 15 años? Tiene 15 años, tiene toda la vida por delante Pero le falta vivir más para componer mejor Y necesita sobre todo que le digan la verdad Porque si el señor piensa que ya llegó Ya no se va a esforzar, ya no va a trabajar Tomar el consejo y seguiré trabajando Muchas gracias don Pepe, se lo agradezco mucho por ser realista ¿Por ese fuera? ¿Estabas ilusionado con que te fuera mejor esta noche? Sí, pero pues cosas pasan Y pues estoy muy agradecido que me haya dicho pues eso Para seguir pues Me ayudan eso para seguir escribiendo, echándole ganas Muchas gracias Don Cheto, a usted lo oí que no estaba para nada de acuerdo con esa No, no estoy de acuerdo con el fuera de mi compadre Pepe Garza Aunque debo de reconocer algo De todas las actuaciones, esta es la que me ha gustado ¿Qué emoción te trae así? No andaras de novio por ahí Yo de hecho yo tengo una pregunta A ver La muchacha esta que le has escrito esas canciones Ya son cuatro canciones que van dirigidas a ella Ya te miró en la tele ¿Qué ha pasado? Cuando salió a las eliminatorias Me mandó un mensaje Digo, qué vergüenza Dijo Le dije yo Digo, sí, me siento mal porque dije su nombre Dijo, no, pero qué vergüenza No me dice nada Pero dije, pues ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No, déjala Mejor dime por qué te haces una sonrisa nueva Para mí que ya tú apuntaste para otro lado ¿Te gusta alguien más ahorita ya? Pues hay alguien que me... ¡Ya vieron! ¡Oye, perra! ¿Cómo sabes de eso tú? Yo soy bien perrito Me metan los piquetitos en el corazón ¿De qué? ¡Ay, entonces te está haciendo brujería! Ahora sí se va a morir la que te dejó el mensaje Tu ex se va a morir con esto que acabas de decir ¿Verdad? No, ahí vienen los temas de reproche Y vienen otras ondas ya Pero nos tiene que decir el nombre de la nueva O de la vieja Dinos Ándale Uno Ninguna ¿Se llama Ninguna? A mí me gustaría saber si tienen un buen consejo Nuestros queridos compositores Ahí están, mirad Fernandín Buenas noches Buenas noches Fernandín A mí me tocó Tuve la suerte de que me invitaran al programa pasado Y te escuché Y te escuché Mucho mejor que hoy Pero Honestamente Yo de corazón Yo hubiera querido que tú ganaras Por el dinero Para tu operación Yo te voy a dar mil dólares No tengo mucho Pero te regalo Muchas gracias La verdad que no se ha dejado para ver esto Por nada Y síguele por donde va Yo a tu edad no componía Entonces tienes mucho por delante Por hacer Y conmueves a la gente Que yo te bendiga Igualmente Muchas gracias por eso Gracias Qué generoso Oye ¿Qué piensa la familia de toda esta noche tan bonita? Están bueno, fascinados Cuántas cosas tan bonitas que le están diciendo Se ve el talento de mi hijo Yo se los prometo Que en corto tiempo Lo van a ver a mi hijo En el escenario Porque lo conozco Lo conozco de antemano Duerme, sueña Hasta dormido Habla y canta Esto no va Aquí no va a parar Este El hermanito Le quiere decir algo a Anita ¿Verdad? Sí mi amor Este es bravo Este habla bien español Este es bravo Este ¿Cómo me ha traído a mí? Aquí en el micrófono Dime aquí te oyes ¿Qué quieres decir? Le pido por favor No se lo pongan No se lo pongan A ver qué le doy Ah Fue el que dijo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama? No, no, no No, no Déjalo Se llama Sarah ¿Sara? Sarah ¿Sara? Cero, cero Este es bien bravo Este Tomás al de todo Gracias www.sara No, no, no CC por Antarctica Films Argentina